Participa la selección OT1988 de los autores Luis Riderelli y Ronnie Noder. ¿Dónde está ese amor? Intérprete Rodolfo La Vez. ¿Dónde están las promesas perdidas? ¿Dónde están esas penas y risas? ¿Dónde están esas cosas sencillas? ¿Cuántas veces mi vida fue mentira o verdad? Esta es una de las canciones que compite la selección OT1988. Selección OT1988, título de la canción Te quiero en mi voz. Autor e intérprete Humberto Oneto. La ternura que me hace cantar, necesito volver a encontrar tus diestos de amor. Ven, mis manos en la soledad, tu recuerdo aparece en mí. La nostalgia comienza a nacer, te quiero en mi voz y en mi corazón. Prima en competencia de la selección OT1988. La ternura que me hace cantar, necesito volver a encontrar tus diestos de amor. Esta canción compite en la OT1988. Canciones en competencia de la OT1988. Título de esta canción, La vida es un duro juego. El autor e intérprete Pedro Torres. Título de esta canción, La ternura que me hace cantar, necesito volver a encontrar tus diestos de amor. Título de esta canción, La ternura que me hace cantar, necesito volver a encontrar tus diestos de amor. Y esta canción está en la competencia de la OT1988. La OT1988 presenta el siguiente título. Hay amor, bendito amor, del autor Ricardo de la Fuente, en la interpretación de Norman E. La ternura que me hace cantar, necesito volver a encontrar tus diestos de amor. La ternura que me hace cantar, necesito volver a encontrar tus diestos de amor. Por favor, doy mi amor, por tu amor. Selección Nacional, OT1988. ¿Por favor, daría otro? Si, si, si. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!